Tienes las piernas cansadas, adoloridas, de repente tú no te paras y te sientas bien o ya estás perdiendo masa muscular. ¿Sabías que a partir de los 50 años se pierde masa muscular? Carlita tiene 28 años, pero también a partir de los 30 años, si no te ejercitas, vas a empezar a perder masa muscular. De a pocos, pero pierdes masa muscular. Acuérdate que hay una enfermedad que se llama la sarcopenia y es terrible. Sobre todo tú si ya estás en la menopausia, 50, 60 años, olvídate. Hay que fortalecer las piernas y hoy como segundo día de esta rutina exclusiva que te estoy dejando para el mes de marzo, vas a hacer toda la rutina este marzo. Todos los martes vas a trabajar esta rutina. Son seis ejercicios, pero son los mejores ejercicios. Escúchame, los mejores, mujer. Así que vas a hacerlos conmigo porque yo te voy a enseñar. Carla va a hacerlos y yo le voy a enseñar a hacerlos a ella y tú vas a ver cómo ella los hace y yo voy a decirle, está bien, no está bien, para que tú no te equivoques porque así como ella se puede equivocar, porque es primera vez que los va a hacer tú también en casa. Esto es para principiantes. Carlita es principiante. Ella recién está empezando a hacer ejercicios. A pesar de que tiene 28 años, hay como ella muchas chicas, así como tú, tu hija, tu nieta, muchas chicas que quizás no se ejercitan porque están estudiando, trabajando, no tienen tiempo. Esta rutina apenas dura 18 minutos. Imagínate, cada martes solamente te vas a ejercitar 18 minutos, pero yo te prometo que tú vas a estar fuerte y esas piernas van a estar bien fuertes, ¿sí o no, Carlita? Sí, hasta. Entonces, vamos a empezar con un calentamiento, vamos, todas conmigo. A ver, levántese, levántese. Déjeme en los comentarios de dónde me visitas, de qué país eres. Dime si tú vas a hacerlo, prométeme, levanta la mano, pongo una manito arriba y dime, yo lo voy a hacer cada martes. Acuérdate algo, si esta rutina tú la compartes, le das like y le dejas un corazón y un comentario, ¿no? Yo voy a dejarte así, siempre te voy a dejar, cada mes o cada dos meses te voy a sorprender con una súper rutina. Ojo, pesaña y ceja, pero compártela, ¿ya? Acuérdate que compartir es ayudar. Listo, voy a poner el cronómetro, nos vamos con 18 minutos de trabajo, empezamos. Vamos a retirar la silla y vamos a empezar con un calentamiento, vamos, de piernas, vamos, Carla, ahí. Un calentamiento simple, es como si fuese una marcha, vamos, vamos a trabajar los cuádriceps, vamos a trabajar los femorales, isquiotibiales atrás, vamos a trabajar un poquito de pantorrillas. Ahora, al último, vamos a hacer rapidito unas pantorrillas de yapa, te voy a hacer trabajar las pantorrillas. Muy bien, sigue, eso es, vamos, muy bien. Ahora, Carlita, vamos a levantar y bajar, vamos, mira, los pies arriba y los pies arriba, abajo, va, arriba, atrás, eso es, va. Hacemos 10, 9, 8, 7, rico se siente, ¿no? 6, 5, 4, 3, 2, 1, uff, qué tal la maravilla, ¿ah? Ya empezó a trabajar, como ella dice, vamos, aquí, dobla, va, va, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, la otra, va, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, vas a hacer un círculo a tu rodilla, pon la punta del pie, círculo, vamos, para la derecha, ahora para la izquierda, va, eso es, muy bien. La otra, vamos, para afuera y para adentro, vamos, eso es, muy bien. Vamos aquí, toca los talones, va, eso es, muy bien, esa cana. Miren, les digo una cosa, ella no hace conmigo, no entrena conmigo, recién, ahorita, estamos haciéndolo en vivo y en directo para que tú, mi bella seguidora, se ejercite. Muy bien, vamos a hacer, rapidito, vamos a hacer, sin levantar, ahí nomás, rapidito, 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 rapidito. Hacemos, va, vamos, calentando las piernas, 10, sigue, 9, sigue, 8, 7, 6, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, nos activamos. Muy bien, te vas a sentar en la silla, vamos a hacer una sentadilla sentada, todas ustedes, señoras o jóvenes como ella, escúchame, no necesitas tener 80 años para que hagas una sentadilla en la silla, ojo, no te equivoques, no digas, no, yo, yo soy joven, yo puedo hacer la sentadilla parada, no. Si eres principiante como ella, 28 años, tiene que hacerla en la silla, porque la va a hacer mejor, listo, vamos a empezar, Carla, fíjate, las piernas, sí, mira, las piernas, ya va, esta va a la altura de su hombro, derecho, y la de aquí a la altura de su hombro, izquierdo. Las puntas de los pies van ligeramente abiertitas, ligeramente, listo, ahora te vas a sentar, quiero ver cómo te sientas, vamos, brazos adelante, estira los brazos, ahí, te sientas, vamos, mira, no, esto no fuerces acá, no fuerces, vamos, ajusta el abdomen y siéntate con todo y rodillas, a ver, baja, abajo, ahí, quiero que te sientes tranquila y que no fuerces la parte baja de la espalda, ya, siempre ajustando el abdomen. Empezamos en tres, en dos, en uno, va, Carla, siéntate, va, arriba, tú también en casa, vamos, diez, nueve, vamos, ocho, despacio, vamos, aquí se siente, vamos, va, vamos, cinco más, despacio, arriba, cuatro, vamos, tres, ahí, dos, sigue, una, muy bien, si eres una persona mayor que por primera vez va a ser, da un pasito más atrás, quédate donde estás, un pasito más atrás y vas a sentarte con los brazos estirados, o si no, mira, agárrate de la silla en cada lado a la hora que te sientas, vamos, siéntate para atrás despacito, te sientas, te agarras y te paras, haces una cinco para las personas que son mayores, vamos, cinco, vamos, cuatro, mira, perfecto está, vamos, tres, está perfecto, su rodilla no está pasando su punta del pie, está aquí, está muy bien, dos, dos, ¿qué tal sientes? Se siente igual manera, muy bien, uno, excelente, listo, primer ejercicio hecho, descanso de diez segundos, quince segundos, vamos, sacude, sacude, muy bien, vamos a ponernos la liga de esta forma, miren chicas, la primera ronda siempre la enseño, ¿ya? yo la enseño la primera ronda, la segunda y la tercera va por tu cuenta, tú la haces, mira, si tú no tienes una liga en casa, vas a trabajar con unas pantalonetas, mira, estas son unas leggings, ¿qué hacemos? le vamos a hacer un nudo, así, ¿ya? le haces un nudito de esta forma, ahí estamos, acuérdate que esta rutina es en vivo y en directo, vamos, quiero que tú te ejercices, sigue moviéndote, mueve las piernas, arriba, arriba una y una, así, muy bien, ahí, ese es el descanso, es pausa activa, no es un descanso que te vas a sentar a tomar un café, es un descanso de pausa activa, vamos, ponte las ligas en los pies, una liga en el pie, en el pie, pisa la liga, pisa la liga, abre el pie, abre ese para allá, ya está, listo, ahora mírame, yo también lo tengo aquí, ahí está, pongo mi liga aquí, como esto está ajustado, tú tienes que ver, cerrarla un poquito, ahí, ¿ves? mira, mira mi pantaloneta, listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? vas a elevar, Carla, y vas a elevar, ahí, ¿ya? te agarras fuerte, si quieres pon tus manos acá y elevas una y otra, ajustando fuerte el cuadricep, y hacemos, vamos, 10, vamos, hazlo tú en casa, vamos, 9, hazlo, vamos, 8, despacio, ahí, muy bien, hasta la altura solamente de tu flexor de cadera, vamos, ahí, 7, quiero verte, 6, muy bien, 5, vamos, muy bien, 4, ajusta el abdomen, vamos, 3, ¿sientes acá? 1, 2, vamos, vamos, sigue, vamos, la última, y la otra pierna, muy bien, muy bien, ¿qué tal? ¿se sintió? ¿dónde? aquí, ya está, muy bien, listo, ahora, sácate la liga, ya saben, la que no tiene liga, no hay pretextos, con una ley lo pueden hacer, vamos aquí, vamos, todas con su olla, vayan a traer la olla de la cocina, van a poner un pie en la olla, el otro, vamos, levanta el talón, levanta el talón, Carla, ahí, listo, vamos, baja, 3, 2, 1, abajo, vamos, miren, ajusta el abdomen, vamos, abajo, la rodilla, ahí, nada más, levanta, si te cansas, tienes una silla, agárrate de aquí, vamos, abajo, ahí, vamos a poner un poquito, ahí nomás, quédate, vamos, sigue, sigue, ya, baja, vamos, ahí, ven, la rodilla puede irse, baja, 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 ahí, muy bien, la rodilla puede irse un poquito adelante, agárrate, no hay problema, ya, vamos, el talón de atrás, siempre levantado, sigue, hacemos, 5 más, 4 más, baja, baja, 3 más, el talón levantado, 2 más, y la última, cambio de pierna, muy bien, hacemos, 10 con la otra, vamos, ahí nomás, déjala, ahí nomás, ahí, ya, yo voy a arrimar esto, vamos, levanta, 3, levanta el talón, mira ahí, 2, abajo, vamos, no te tires para atrás, vamos, derechita, ahí, si quieres agárrate aquí y la otra manito en la silla, vamos, arriba, vamos, baja, muy bien, arriba, vamos, baja, muy bien, arriba, eso, muy bien, vamos, ven, ahí, vamos, sigue, vamos, sigue, eso, sigue, vamos, una más, una más, y la última, la última, yo sé que cansa, vamos, eso, ajusta abdomen, arriba, muy bien, ¿dónde sentiste?, ¿dónde sentiste?, claro, muy bien, agarra tus dos botellitas con agua, por favor, ponte a hacer peso muerto, vamos, unas 10 pesos muertos, hazlo tú también, va, 3, 2, 1, vamos Carla, ella ya sabe cómo hacerla, es pasarla, dice hacer, espalda derecha, levántate la cadera para atrás, todas, miren, la cadera para atrás, las rodillas semiflexionadas, vamos, este es trabajo de isquiotibiales, no va, no dobles tanto las rodillas para que trabajes tus piernas posteriores, no dobles tanto las rodillas, baja, no es para glúteos, es para parte posterior, no se doblan tanto las rodillas, vamos, sigue, vamos, apenitas, arriba, vamos, una más, la segunda ronda la vamos a hacer más rápido y la vas a hacer conmigo, muy bien, sentadilla sumo, Carla, vamos, sentadilla sumo, muy bien, todas, fíjense, vamos a hacer una sentadilla sumo, vamos, ponte a de espaldas, de espaldas, muy bien, fíjense, vamos a ponernos así, como de perfil para que te vean, ya, fíjense algo, ya, la sentadilla sumo, uno nunca baja hacia adelante, hacia adelante, no, hay que ir con la cadera para atrás para trabajar la parte interna de las entrepiernas, ahí, porque si tú bajas para adelante, a ver, baja hacia adelante, mira, si tú bajas hacia adelante, ya, no estás trabajando, no haces bien el ejercicio, te puedes, este, mandar una pequeña lesión o fastidio acá en la parte del flexor, en la parte de la cadera, levanta, tú lo que tienes que hacer es tirar la cadera para atrás, bajar un poquito el pecho y levantarte, vamos, Carla, 10, ahí está, piernas abiertas, pies hacia afuera, vamos, 7, vamos, 6, perfecto, 5, ajusta el abdomen, inhala y exhala, 4, despacio, 3, esta rutina la vas a hacer un mes y ya quiero ver tus piernas, 2 más, 1 más, muy bien, ahora te volteas y te sientas, vamos, muy bien, Carla, te sientas, por favor, te sientas, listo, ella se va a poner la liga o se puede poner la legging, tú te puedes poner en casa la legging, sí hay que ponerse la liga, porque lo que quiero que trabajen son los abductores de cadera, la parte de acá afuera, si tú no te pones la liga, te va a trabajar la parte interna, pero ya la parte interna la trabajamos en el ejercicio anterior, listo, puntas de pies, abre todo lo que puedas, ponte en el filo de la silla, agárrate de la silla y abre todo lo que puedas, va, hacemos, 10, ajusta abdomen, 9, inhala y exhala, 8, 7, su espaldita bien derecha, vamos, 6, sigue, 5, sigue, 4, sigue, 3, 2, hazlo tú en casa, 1, muy bien, te quedas abierto, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, ¿qué tal? Potente, ¿dónde aquí? Aquí, los abductores de cadera, muy bien, vamos a empezar con el primer ejercicio, ahora sí, va todo de seguido, vamos con las sentadillas, por favor, vamos, te vas a agarrar ahora unas botellitas con agua, el primer ejercicio lo vas a hacer sin peso, el segundo con unas botellitas con agua, en 3, en 2, todavía, todavía, estamos en descanso, tenemos un minuto, vamos, hay que sacudir las piernas en este minuto de descanso, sin las botellas, puedes agarrar unas mancuernas, señoras, esa rutina es para ti, quiero que la compartas, porque acuérdate que compartir es ayudar, yo estoy ayudándola a ella y de pasadita te estoy ayudando a ti, así que esa rutina yo quiero que la compartas con toda tu familia, porque no importa la edad que tengas, no importa si ya estás con la menopausia y si crees que para ti no va, sí va, ya, porque hay que fortalecer el cuerpo, pues todo es para ganar masa muscular a la edad que tengas, va, empieza, no tan más adelante, ahí, 3, 2, 1, atrás, va, muy bien, vamos, atrás, baja normal, que la rodilla no se trabe, vamos, ahí, va, arriba, ahí, baja, sube, baja, vamos, ahí, vamos, eso es, hacemos 3 más, vamos, 2 más, 1 más, muy bien, bravo, excelente, segundo ejercicio, con la liga, vamos, ponte la liga rapidito, rapidito, al pie, vamos, al pie, ahí, vamos, listo, vamos, vamos, yo voy a poner esto acá, vamos, listo, ahí, levanta tus rodillas hasta ahí, va, ahora, arriba, vamos, ponte un pasito más atrás, listo, va, dale, ahí, choca, eso, va, muy bien, despacio, no más Carla, ajusta el abdomen, vamos, ahí, ¿sientes? Muy bien, vamos, derechita, eso, todas en casa, vamos, ustedes levanten la pierna, si no hay nadie que les ponga el palo, no importa, ustedes levanten la pierna, vamos, nenas, vamos a trabajar, nenas, eso, vamos, que si no trabaja, le doy con el palo, vamos, vamos, eso, muy bien, Carla, cambio, zancada en olla, vamos, vamos, vas a hacer uno por uno ahora, ya, vamos, va, uno y uno, va, haces derecha, haces izquierda, seguido, va, abajo, cambia, seguido, abajo, a ver, cambia, agárrate, abajo, va, muy bien, seguido, seguido, ya, no es así, ponte un costadito para que me vean, miren cómo es, miren cómo es, el seguido es así, chicas, todas, en casa, miren, el seguido es así, pie, tres, dos, uno, bajo, atrás, bajo, atrás, bajo, atrás, ven, ahí, se agarra, pueden agarrarse de la silla, de esta forma, pero yo no me acomodo, es abajo, arriba, abajo, abajo, han visto que me quedo en puntas, atrás, abajo, me puedo agarrar, para no perder el equilibrio, hazlo, hazlo igual, vamos, una oportunidad más, Carla, vamos, a ver, quiero verte, ya me viste, siempre levantando talones, tres, dos, uno, abajo, va, dale, muy bien, agárrate de la silla, vamos, no te quiebres, vamos, ahí, muy bien, vamos, abajo, tranquila, vamos, haces dos más, una, una y la otra, eso, muy bien, muy bien, Carla, no te vayas para atrás, muy bien todas, muy bien, chicas, excelente, descanso, sacudo, muy bien, peso muerto, agarra tus botellas con agua, vamos, abajo, tres, dos, ella sabe trabajar el peso muerto, cadera para atrás, no doblen mucho las rodillas, apenitas, porque es para trabajar isquiotibiales, vamos, atrás, ahí, ¿sientes acá? Ya, arriba, la estoy sudando, haciendo sudada de la chibola, ¿se dan cuenta? Chiquita es, 28 añitos, imagínense, pero no se ejercita, entonces, estoy enseñando para que se ejercite, y tú estás aprendiendo, porque esto lo podemos hacer nosotras, yo ya tengo 54 años, y aquí estoy, haciéndolo, y cargo mucho peso, pero eso es práctica, señoras, tú, principiante, vas a empezar como ella, una más, vamos, hazlo conmigo, muy bien, bien, Carla, siempre ajustando el abdomen, ¿ya? Sentadilla, sumo en silla, Carla, vamos, muy bien, ahí estamos, abre piernas, tira la cadera para atrás, vamos a ponernos un poquito más de costado para que te vean cómo trabajas, va, atrás y el pecho un poquito adelante, arriba, el pecho un poquito hacia adelante y la cadera hacia atrás, no te quiebres, ajusta el abdomen, baja, sube, va, baja, baja, ahí miren, ¿ah? Sube, abajo, ve, abajo, arriba, va, abajo, ¿se dan cuenta? Arriba, como tiro la cadera para atrás y que me trabajan los aductores, esas entrepiernas flácidas que muchas de nosotras tenemos, vamos, ¿no? Esta parte de acá está flácida, haz esto, vamos, sigue, pero siempre con la cadera para atrás, nunca bajes de frente, ya sabes, ya te expliqué en el primer ejercicio, cambio, última, volteate, ponte la liga, la liga o el legging, todas lo podemos hacer con el legging también, de esta forma, 3, 2, 1, abre, ahí, abre, abre, la que no tiene liga en casa, agarre su pataloneta, no hay pretexto, señoras, no pongan excusas, vamos a hacer esta rutina conmigo, en un mes te vas a poner bien fuerte, eso, abre, porque estos son los mejores, yo te estoy dejando así, escogiditos, buenos ejercicios, ¿ya? Buenos ejercicios, estoy dejando una ronda de buenos ejercicios para que trabajes, sigue, eso es, sigue, muy bien, Carla, descanso un minuto, muy bien, nos vamos por la tercera ronda, ¿qué cosa vamos a hacer en la tercera ronda? ¿cuál va a ser la alternativa? Carla va a agarrar más peso, esta botella para sentadillas tiene 2 litros y medio, no está al tope, el tope 5, pero como ella recién empieza son 2 litros y medio, ahora, en casa lo que tú puedes hacer es trabajar sin peso, ¿ya? Cuando hagas la primera semana puedes trabajar sin peso o con botellas con agua, ¿ok? Y poco a poco caliente, este, no, así no, ahí, la pausa activa, vamos, muévete, muévete, vamos, ¿no? Siempre las pausas activas son moviéndose, el minuto de descanso no te vas a sentar a agarrar el celular, vas a hacer una pausa activa, ya Carla, ponte en posición, muy bien, vamos, eso es, agarra tu botella, listo, adelante siempre, 3, 2, 1, te sientas, ahora, va, no tires, no, no te quiebres, ajusta el abdomen, va, otra vez, 10, arriba, vamos, siéntate bien, 9, vamos, 8, ahí está, miren chicas, 7, ajusto, tiro la cadera para atrás, 6, siento acá, vamos, vamos, qué rico se pone fuerte, 4, vamos, ahí, 3, muy bien, 2, 1, rutina para principiantes, señoras, deja esta, la botella, vamos, la liga, la liga, la tienes por ahí, póntela en los pies, vamos, en los pies, empezamos, en 3, abre un poquito las piernas, 2, agarra tu botella, vamos, quiero que hagas con peso, va, vamos, déjala de arriba, va, sube las piernas, va, muy bien, ahí nomás no importa, está, sube, sube, eso, ajusta el abdomen, más despacio, vamos, vamos, ahí, sigue, ahí, qué tal, se ríen, muy bien, mayor trabajo, sube, viste, arriba, vamos, sigue, vamos, vamos, vamos a quitarle el palo, vamos, ahí le pongo la mano, muy bien, sube, ahí nomás, vamos, ahí nomás, ven, trabajo de cuádriceps, con la liga y con la botella, se dan cuenta, y yo quiero que tú lo hagas en casa, me vas a dejar un comentario y me vas a decir, sí, lo voy a hacer, cambio, por un mes, todo el mes de marzo, cada martes de marzo, para cada martes, muy bien, que nos corresponde la zancada en olla, vamos, agarras, vas a agarrar tus botellas con agua, vamos, tus botellas con agua, listo, empezamos, ya te enseñé, uno por uno, 3, 2, 1, ahora, va, cambio, muy bien, lo logra ella, vamos, ahí, a ver, un poquito, ahí, vamos, a ver, abre un poquito, eso, muy bien, vamos, sientes la pierna adelante, pisa bien, eso, sigue, muy bien, ya Carla lo está haciendo, señora, si ustedes no pueden agarrar peso, van a agarrarse de la silla, van a agarrarse de una escoba, ya, vamos, agarrate de una escoba para que vean cómo se hace agarrada de la escoba, vamos, todas, sigue, 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 ahí está, se agarran de la escoba y lo hacen con la escobita, ya, vamos, muy bien, cambio Carla, muy bien, excelente, peso muerto, agarras el bidón, el bidón, vamos, peso muerto, va, un pasito más atrás Carla, vamos, aquí, 3, 2, 1, va, poquita doblada porque es para trabajar piernas, va, atrás, muy bien, arriba, abajo, ven, derechita la espalda, ojo, la mirada siempre al piso, nunca levantes la carita porque te puede doler la cervical, sigue, vamos, sigue, eso, vamos, abajo, arriba, abajo, arriba, último, cambio, muy bien, deja el bidón, excelente, vamos a trabajar la sentadilla sumo, pero ahora quiero que hagas la sumo, agarra las botellas y le vas a hacer la sumo sin la silla, vamos, vamos, ponte medio de perfil para que te vean, va, vas a tirar la cadera para atrás, no quiero que bajes con las rodillas hacia adelante, abre, 3, 2, 1, ahora sí, pero no te quiebres, el pechito hacia adelante, va, pechitos no, ahí, si tú estás hacia adelante es ahí, va, arriba, abajo, ahí estamos, ve, ahí se siente acá, vamos, arriba, atrás, cadera para atrás, pecho adelante, mirada abajo, abajo, miren la mirada, ahí, yo no miro arriba, ahí, no me quiebro, ajusto el abdomen, vamos, ajusta la pancita, baja, cadera atrás, vamos, hacemos tres más, cadera atrás siempre, las piernas abiertas, dos más, las puntas de los pies hacia afuera, última, cambio, se acabó, vamos con la última Carla, sentada, abres piernas, vamos, con tu legging, vamos, sentadita, vamos, muy bien, empezamos en tres, en dos, lo más que puedas, ya, listo, ahora, abre, te vas a quedar uno, dos segundos, cierra, hasta donde tensa en la liga, no más, va, uno, dos, ahí, va, uno, dos, ahí, va, uno, dos, respira, inhala y exhala, ajusta el abdomen, uno, dos, ahí, va, abre, uno, dos, qué rico siente aquí, uno, dos, vamos, uno, dos, y la última nos vamos a abrir y nos vamos a quedar, a contar, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, un aplauso para Carla, muy bien, quítate la liga, hija, muy bien, ya ve, vamos a hacer un estiramiento, todas conmigo a estirar, vamos, te puedes agarrar de la pared, jala aquí, vamos, para que sepa y podemos levantar la manito, a ver, levante la manito, empezamos, calenta, estira, 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 hay que estirar al final, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio, vamos, arriba, cinco, cuatro, tres, dos, uno, voy a poner la así aquí, Carla se va a agarrar de un extremo, yo del otro, vamos a cruzar la pierna, cruza Carla, cruza y bajas a sentarte, siéntate, hacia atrás, el potito hacia atrás, va, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambiamos, vamos con la otra, vamos, ahí, hacia atrás, hacia atrás, Carla, no, mírame, mírame, hacia atrás, ahí, te sientas, va, cinco, cuatro, tres, dos, uno, la maravilla, vamos a poner un pie aquí, vamos Carla, pongo un pie y vas hacia adelante, vamos, ahí, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio, el otro pie, va, abajo, cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, sacudimos, sacudimos, esta rutina la vas a hacer todos los martes de este mes de marzo, ¿ok? Voy a dejarte dos rutinas más porque vas a hacer, la semana completa va a ser lunes de brazos, martes de piernas, miércoles de pecho y espalda y jueves descansas y viernes de glúteos, así que tienes que esperar las rutinas que faltan, te las voy a dejar aquí, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal de YouTube, dale click a la campanita porque siempre te estoy dejando videos, videos buenos, ideas buenas y esta es una rutina que tienes que hacer todo el mes de marzo, ¿me oíste? Tú principiante, esto lo pueden hacer todas las personas que tienen fibromialgia, las personas que están con artrosis, las personas que les duele la rodilla, trabajen señoras, trabajen, de a poquitos trabajen porque es importante que lo hagas por el bien de tu salud. Recuerda algo, tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir, no tienes más, no podemos irnos a comprar un cuerpo porque no te lo venden, porque tú lo tienes que cuidar, lo cuidas con ejercicio y aliméntate bien. Ya sabes, déjame en los comentarios de qué país me visitas, tu nombre para después dejarte un gran saludo. Un beso grande, nos despedimos hasta el día de mañana. ¡Chao!